Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, te saluda Giancarlos desde la ciudad de Panamá. Mi esposa Wendy y yo servimos al Señor en la Iglesia Bautista China de Panamá buscando ser de impacto y bendición a nuestra comunidad y generación. En el día de hoy nos toca revisar el texto de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 8 que dice en Reina Valera en 1960. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provelloso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En un mundo lleno de innumerables voces que claman por nuestra atención, puede llegar a ser difícil distinguir la verdad del engaño. Las falsas enseñanzas y el engaño espiritual son peligros reales y presentes de los que debemos protegernos, no sea que seamos desviados de la verdad de la palabra de Dios. Debemos estar alertas y ser conscientes de la importancia de conocer bien la palabra de Dios, debido a que una falsa enseñanza puede esconderse, ser sutil y camuflajearse en algo que parece la verdad. En el pasaje en el que meditamos el día de hoy, el apóstol Pablo advierte acerca de las peligrosas enseñanzas de estos falsos maestros que atentaban contra la sana doctrina y cómo esto llevaría a que algunos se alejaran de su fe. Pablo exhorta y le da sabios consejos a Timoteo sobre cómo combatir contra estas falsas enseñanzas que se estaban esparciendo en la iglesia en Éfeso. En el versículo 1 vemos que Pablo inicia explicando que este es un mensaje profético que le ha sido revelado por el Espíritu cuando dice, el Espíritu dice claramente. Aunque el pasaje no nos revela cómo Pablo escuchó este mensaje, sabemos que la revelación vino por el Espíritu de Dios. Luego vemos que esta revelación del Espíritu le daba el conocimiento a Pablo de que en los postreros tiempos algunos apostatarán o se alejarían de la fe. Es interesante que aunque Pablo describe estos eventos ocurriendo en el futuro, esta frase que él utiliza sugiere un futuro inminente, que estaba próximo, y también describe la realidad que estaba enfrentando Timoteo en el presente tiempo en la iglesia. Ahora bien, Pablo empieza a describir la fuente del problema. Estos hermanos se alejarían porque estaban escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, enseñanzas corrompidas que vendrían de la boca de mentirosos cuya conciencia ya estaba cauterizada. Un detalle a notar aquí es que esta falsa enseñanza provenía en última instancia no de los falsos maestros, sino de doctrinas de demonios. Y Pablo estaba resaltando de esta manera la batalla espiritual real que existe en el mundo y poniéndole énfasis sobre la naturaleza de la enseñanza, más que en los maestros. Esto nos ayuda a entender por qué Pablo enfatiza tanto en sus cartas la sana doctrina y por qué es vital para ti y para mí como creyentes. Ahora, ¿qué era lo que estaban enseñando estos falsos maestros? Número uno, estaban prohibiendo el casarse. Se dice que estos falsos maestros estaban intentando promover un tipo de ascetismo que al parecer buscaba promover el celibato para quien estuviese buscando una, entre comillas, vía de santidad. Es decir, estaban prohibiendo a los cristianos casarse sobre la base de que esto les llevaría a una supuesta verdadera santidad por su celibato. Número dos, ¿estaban mandando a que los creyentes se abstuviesen de ciertos alimentos? No sabemos con certeza qué tipos de alimentos se refería Pablo en contexto. Habían debates en la iglesia primitiva sobre si los cristianos deberían consumir carne sacrificada a los ídolos o si debían observar las leyes y tradiciones judías. Es posible que estos maestros, aprovechando este contexto y todos estos debates, hubiesen puesto presión sobre los creyentes en Éfeso, poniendo y creando reglas artificiales y ordenándoles que se abstuvieran de estos alimentos, alejándolos de la fe verdadera en el proceso. Vemos que Pablo condena ambas falsas enseñanzas y les recuerda a los creyentes que Dios creó tanto el matrimonio como los alimentos y ambos son motivo de agradecimiento a Dios. Él les recuerda que como creyentes pueden agradecer a Dios tanto por el matrimonio como por cualquier alimento y por toda la creación ya que ellos reconocen que Dios es su creador, él es el creador, él es bueno y todo lo que ha creado es bueno. Esta afirmación de Pablo de la bondad de Dios hace un eco de cuando Dios creó todas las cosas en el Génesis. Estos falsos maestros efectivamente estaban negando el valor de la creación de Dios. La verdad es que todas las cosas fueron creadas por Dios y Dios declaró su creación como buena. Tú y yo somos llamados a recibir todas las bondades de Dios con acción de gracias y en oración. El comentarista Donald Guthrie dice acertadamente sobre este tema que, ahora cita, la prohibición del matrimonio nunca podría conducir a una sociedad saludable como Dios la había planeado y los tabúes alimentarios estaban en oposición directa a la generosa provisión de Dios y sólo podían conducir al legalismo. Cierro cita. Posteriormente vemos que en los versículos 6 al 8 como Pablo reconoce el ministerio fiel de Timoteo y le exhorta que enseñe la sana doctrina a los hermanos. Mira el versículo 6 Pablo le dice a Timoteo si esto enseñas a los hermanos y sabes la palabra que Pablo utiliza para enseñar tiene el sentir de apuntar hacia o poner enfrente o debajo de. Esto es un recordatorio tanto para Timoteo como para cualquier ministro sobre su responsabilidad de apuntar a su congregación a la respuesta positiva ante y frente a cualquier doctrina negativa. Como cualquier creyente debe responder sabiamente a la luz de la palabra de Dios ante cualquiera mentira que busque socavar el verdadero evangelio. Seguidamente Pablo le dice de sella las fábulas profanas y de viejas, refiriéndose a las falsas enseñanzas. El hecho de referirse a las enseñanzas de esta forma pone énfasis sobre el hecho de que la enseñanza en su totalidad que estos falsos maestros estaban enseñando no tenía ni fundamento ni substancia, debía ser fuertemente rechazada. Y luego para seguir enfatizando este punto vemos como Pablo introduce una ilustración traída del atletismo. Pablo admite que hay un lugar para la disciplina física pero hasta cierto límite. Representa un contraste entre la disciplina física y la espiritual, en donde la disciplina física tiene poco valor en comparación con el entrenamiento espiritual, el cual es valioso para todas las cosas o como dice él, todo lo aprovecha, refiriéndose a la piedad. El rango del ejercicio de la piedad es infinitamente mayor ya que tiene valor no sólo para la vida presente sino para la que está por venir. En el contexto de las falsas enseñanzas Pablo le estaba diciendo a Timoteo, entrénate en las disciplinas espirituales, entrénate en la piedad. De esta forma iba a poder enseñar la sana doctrina, combatir las falsas enseñanzas y ser un buen ministro de Jesucristo. Veamos que este pasaje nos lleva a la reflexión y nos preguntemos ¿cómo me estoy preparando para protegerme de las falsas enseñanzas que están allá afuera? Para saber discernir la verdad y la mentira. ¿Cómo puedo cultivar un corazón agradecido por todo lo que Dios ha creado y las bendiciones que me da? ¿Y cómo puedo entrenarme en la piedad? ¿Qué pasos puedo tomar hoy para ser más como Jesús? Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.